El pasado 4 de febrero, Volvo Buses Global presentó con lujo detalles, aunque de manera virtual, su nuevo autobús de dos pisos diseñado especialmente para el mercado europeo. Y aunque no es nuevo que un autobús Volvo de dos pisos ruede por el antiguo continente, si es la primera vez que un vehículo de dos plantas totalmente diseñado, construido y carrozado por la marca sueca hace su V-Bus ante los operadores de Europa. ¿Qué novedades nos trae el nuevo concepto? ¿En qué se diferencia de los buses de dos pisos que ruedan en nuestro continente? Hoy en Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica, les presentamos el 9700DD de Volvo Buses. Hola, ¿qué tal amigos de Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica? Mi nombre es Charly Rodríguez y les agradezco a todos ustedes haberse conectado con nuestra señal. También a las personas que nos han felicitado por nuestro nuevo lanzamiento, por nuestra nueva etapa en esta historia de nuestro canal. Pues un millón de gracias a todos ustedes por conectarse. También a los que preguntan si Colombia Bus desaparece o si solamente queda Latinobus, no, vamos a coexistir. Simplemente Colombia Bus y Latinobus son hermanitos, son padre e hijo y ahí continúan con ustedes siempre informándoles sobre el mundo de los autobuses. Ahora sí, a lo que venimos y es hablar del 9700DD de Volvo. No nos vayan a regañar por hablar de nuevo de Volvo. Lo que pasa es que este es un lanzamiento muy reciente, estamos hablando del día 4 de febrero, es la Premier Mundial y es una cuestión muy, muy importante. Bueno, que de Premier, Premier realmente el bus lo conocíamos desde hacía un año, pero se vino la pandemia, se vino todo este problema y ahora pues hay como una especie de reactivación a nivel mundial del tema del transporte. Y este autobús tiene unas características muy especiales y hay que seguirle la vista, hay que seguirlo de cerca, porque la gran mayoría de las tecnologías y de los lanzamientos que utilizamos en Latinoamérica se gestan en Europa. También hay otra connotación muy especial y es que esto significa de esa necesidad que tienen los operadores de transporte en el antiguo continente de tener más y mejores autobuses. ¿Por qué? Porque hace unos 7, 8 años se empezó a liberalizar el manejo del transporte intermunicipal en autobús o interprovincial en autobús en Europa. Antiguamente era monopolizado, por ejemplo en Alemania, era completamente monopolizado por los ferrocarriles, los cuales recibían todos los subsidios estatales y la protección para que no tuvieran competencia. Ahora marcas como lo está haciendo Flixbus alrededor de Alemania, de Europa, incluso de Estados Unidos, están moviendo muchísimo más personas en autobús y este autobús tiene que ver, este bus, este doble piso tiene que ver precisamente con esa tendencia. Para entender el contexto en el cual fue desarrollado el 9700 DD hay que remitirnos a sus antecedentes. En el año 2001, la línea 9700 es lanzada en Europa. Ya hacia 2007, en octubre de 2007, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Basworth, en Kortrick, por primera vez, ya vimos cómo fue coronado como el autobús del año en Europa para el momento del 2008. Ese mismo modelo, esa misma línea de vehículos sufrió grandes transformaciones. También fue comercializada en la India bajo la denominación 9400 y carrozada por la planta de Volvo en cercanías de la ciudad de Chennai, en India. En México, en la planta de Tultitlán, antigua planta de masa que fue tomada por Volvo buses en el año 98, se desarrollaron múltiples versiones del 9700, arrancando con el 9300, que era un poquito antes, que era desarrollado sobre la plataforma B9R, luego sobre la B12B se lanzaría el 9700 y pues más o menos hacia 2013 ya tendríamos las versiones más modernas y desarrolladas del 9700. Para 2018 aparece el gran antecesor de este 9700 europeo, que sería el 9800 doble piso comercializado en México sobre la plataforma B13R con el poderosísimo motor D13C, que es un motor que produce hasta 500 caballos de potencia. Este autobús estaría acoplado a la transmisión I-Shift de 12 velocidades e incorporaría en total premier para el mercado latinoamericano e incluso para el mundo sistemas tan avanzados como la advertencia de cambio de carril involuntaria, el control de crucero adaptativo y el frenado de emergencia. Ahora en Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica, vamos a ver el video de lanzamiento del 9700 Double Digger, completamente traducido al español gracias al equipo de Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica. Vamos por ese lanzamiento. Hola a todos y bienvenidos. En estos tiempos tan retadores, estamos felices y orgullosos de presentarles a ustedes el completamente nuevo Volvo de doble piso. Es un autobús extremadamente flexible que ofrece una impresionante gama de posibilidades para múltiples tipos de operación. Es grande, es amplio y está aquí. Es el totalmente nuevo 9700 Double Digger. Debo decir que este es el doble piso más flexible del mercado. Viene en diferentes longitudes y puede tener ilimitadas configuraciones. El interior puede ser personalizado al gusto de cada cliente con diferentes tipos de asientos, colores, tapices, sistemas de entretenimiento y equipo de servicio a bordo. Podemos decir que es una herramienta multipropósito para cada necesidad. Ya sea que el bus se destine a turismo de lujo, a transporte intermunicipal de bajo costo y eficiencia, el Volvo 9700 Double Decker está diseñado para entregar una experiencia de calidad para hasta 100 pasajeros. ¿100 pasajeros? Este doble piso es muy Volvo. Los faros en forma de V, la línea lateral única, logran un diseño dinámico, haciendo un bus excelente para viajar y también para conducir. De hecho, el conductor apreciará el poderoso motor, el bajo peso y el fantástico desempeño. Y no olviden que puede funcionar con biodiesel para hacer mucho más sustentable su negocio. Como pasajero, usted podrá disfrutar de un confort premium, de gran espacio, de los asientos marca Volvo, de muy bajo ruido, pero sobre todo de un sistema de climatización que puede superar las más extremas condiciones. En cada producto Volvo, la seguridad nace con el proyecto. Es la piedra angular de nuestro legado y nuestra estrategia para el futuro. El nuevo Volvo 9700 cuenta con avanzados sistemas de seguridad que pueden ayudar al conductor a prevenir accidentes. Asistencia para mantenerse en su carril, sistema de alertas para el conductor y zonas seguras son algunos de estos ejemplos. El conductor se encuentra sentado en una plataforma elevada con respecto al frontal del bus, lo que le da mayor visibilidad y menor vulnerabilidad ante impactos. Además, todos los asientos pueden estar equipados con cinturones de seguridad de tres puntos. Flexibilidad, capacidad, elegancia, seguridad y biodiesel. Este bus ha sido diseñado en todo sentido para cualquier tipo de viaje. Ahora mismo todos estamos viviendo un momento lleno de retos y nosotros en Volvo haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a nuestros clientes. Esperamos realmente que muy pronto podamos disfrutar viajando, haciendo turismo y trabajando de manera normal. Con este nuevo doble piso estamos listos para cuando ustedes lo estén. Bueno, seguimos aquí en Latinobus y si llegaron ustedes hasta este punto del video significa que les gusta el contenido que estamos haciendo, pero no los voy a dejar ir sin que tengan ustedes claros los criterios para que puedan diferenciar entre el 98.00 fabricado en México y el nuevo 97.00 europeo. Así que vamos a dar un rápido vistazo. Mientras que el 98.00 es un autobús de 15 metros de largo, 2.6 metros de ancho y 4.2 metros de altura, el 97.00 va de los 13 a los 4.8 metros, tiene 2.55 metros de ancho y solo 4 metros de altura. ¿Qué significa eso? Que el autobús de arriba es un poco más pesado. El autobús de arriba está destinado al transporte foráneo, intermunicipal, interprovincial, de larga distancia, de lujo. Es decir, además dice la ficha técnica que llega hasta los 63 pasajeros en la configuración más incómoda, pero poniéndole menos asientos puede llegar a quedarte 44, sumamente incómodo. Mientras que este de abajo llega hasta los 96 pasajeros, de hecho en la presentación decían que 100 o casi 100. Bueno, nosotros según ficha vimos que son 96. También cómo llega a los 96 pasajeros? Porque tiene el panorámico, el cristal frontal prácticamente recto. Mientras que el de arriba es aerodinámico, el de abajo es recto. Eso permite llevar los pasajeros de la segunda planta prácticamente que hasta el final del bus dejando muchísimo espacio. Ahora, este autobús de abajo es para transporte digamos interprovincial de bajo costo, para transporte turístico, para transporte empresarial, donde el espacio entre asientos no es mucho. Si arriba tendríamos entre 1 metro y 1.2 metros entre asientos, en el 97.00 tendríamos más o menos unos 70 centímetros. Ahora hablemos del motor. Mientras que el 98.00 es un autobús muy potente, tiene un motor que es el D3C de 13.000 centímetros cúbicos, 6 cilindros en línea, que produce 500 caballos de potencia y 2.550 Nm de torque. El 97.00 tiene un motor de 11 litros que produce 460 caballos de potencia y 2.200 Nm. Mientras que el latinoamericano es Euro 5, el europeo es Euro 6. Esto porque? Obviamente por las exigencias y regulaciones europeas y porque en Latinoamérica el combustible diésel que utilizamos no siempre es el mejor. Ya que tenemos claras las diferencias entre el uno y el otro, pues vamos a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que sigan atentos a nuestras notificaciones, que activen la campanita de alertas que les va a permitir que YouTube les indique cuando publicamos un nuevo video. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba colombia bus, a que nos den un like también en este video si realmente les gustó, que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes, que nosotros muy atentamente las estaremos respondiendo. No es más por el día de hoy. Yo soy Charly Rodríguez, director de revista Colombia Bus y junto a todo nuestro equipo como es William Marroquín, Joseba Mendoza, Javier Rodríguez, Eduardo Narváez, Lorena Otero y todos los colaboradores de Colombia Bus y Latim Bus. Les agradecemos a ustedes por estar pendientes y atentos a nosotros. Nos vemos en un próximo video. Como dice William, saludo de su movimiento y hasta todos los momentos. Un placer estar con ustedes. Chao.